Amigos, se viene el partidazo que vengo esperando hace un montón de tiempo entre Argentina y Uruguay Uruguay complicadísimo hace unas fechas atrás el complicado era Chile Chile pin, pin, pin se sometió ahí Uruguay hoy está obligado a ganar porque en este momento está afuera del Mundial veremos qué pasa, le resta jugar la semana que viene frente a Bolivia, nosotros contra Brasil voy a estar en San Juan me voy a ir a San Juan el lunes, vuelvo el miércoles si sos San Juanino o vas a la cancha buscame porque voy a andar por ahí muchísima suerte a los amigos uruguayos que gana el mejor me gusta este desafío de la selección argentina de tener que salir contra un rival muy difícil porque es muy difícil ganar en Uruguay sin Messi, cancha difícil lindo desafío para el escaloneta también la bocha que tapó Dibu por favor el mejor arquero del mundo hermano mejor arquero del mundo mejor arquero del mundo por escándalo pero qué pasó, esto es una jugada de FIFA boludo esto es una jugada de FIFA esto pasa en el FIFA le tenés que cabecear la tele mira no, 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 no la bocha que tapó Dibu la bocha que tapó Dibu por favor bien, 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 bien no, 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 no está loco Filiu está loco está loco qué pedazo de golón no, no, boludo por favor lo que hizo Filiu parado paf ahí adentro pedazo de gol Yoruba vamos Argentina viejo no, 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 no mirá paf está loco por favor qué golazo Filiu por favor qué bien que está Argentina hermano qué bien que está Argentina por favor qué rápido qué bien que está está muy bien Argentina pero Uruguay está presionando muy bien habrá que ver cuánto bancamos este ritmo ambos equipos porque la verdad que lo que está corriendo Uruguay hermano Uruguay no puede perder este partido sinceramente Uruguay tiene que al menos garantizarse un empate acá tres puntos en Bolivia que no es fácil para nada si quiere soñar con una chance mundialista lo mismo Bolivia ojo ay, 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 ay muy linda Bocha muy linda Bocha muy linda Bocha escucha una cosa Musler es buen arquero pero le tiene que poner el pelado Sosa hermano hace tiempo que tiene que estar a él Zafamos hermano Zafamos Bocha Zafamos posto hermano ¿Quién salió? Otamendi salió ahí encima tuvo tuvimos tuvimos suerte tuvimos suerte pie malo de Lucho no sé tiene treno se notó Zafamos por ahora 1 a 0 Uruguay tanto que en Buenos Aires como ahora en Montevideo llega muy puntual y muy fino che, están muy cerca hermano están muy cerca están muy ahí están muy ahí el pistolero donde el pistolero se dé media vuelta es peligroso hermano de seguro tenemos al cuti el cuti me da más seguridad viste que el besito de tu mamá tiende a costar es increíble lo del cuti Romero hermano va Piquere mete el centro apalalache están cerca los oruas se están viniendo se están viniendo ojo así está pateó donde estaba el arquero también también hay que decirla esa pero nos está llevando puesto Uruguay nos está llevando puesto Uruguay no me gusta esto no me gusta no me gusta no me gusta no se están peloteando no se están peloteando vamos viejo vamos vamos ojo es que hermano el cuti a ver la pelota como que nunca le iba la pelota nunca le llegaba a Suárez pero el cuti voló hermano que central que tenemos hasta cuando él se quiera retirar se va a ir igual que Dibu igual que toda la escaloneta hermano pero como como puede ser hermano nos van a clavar en una y nos van a clavar en una boludo no no a este ritmo en una nos van a clavar están errando mucho pero de verdad presiona y va presiona y va la verdad sinceramente están teniendo una sal al momento de quedar frente al arco estamos teniendo suerte mirá mirá pata le tiró le tiró movimiento de cuerpo lo rompió todo grande papu ojo acá ojo acá porque de arriba van bien el centro había sido muy bueno hermano en Dibu no 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 te repiten el gol te repiten pero posta golazo que bien que está Lo Celso que bien que está Lo Celso hermano tanto Lo Celso como Di María oxigenan al equipo y lo independizan un poquitito más de lo que es Messi ojo acá 27 minutos entra el enano el enano está calentando hay que tener cuidado acá le pegará o no le pegará 28 minutos encima Torres coloca el centro uy hermano golpe de puños a medias el arquero argentino que se jugó la vida saliendo y lo hizo bien más allá de que había mucha gente en el área menor y la contra argentina para liquidar esta historia vio por qué no uy que bien que le hicieron la concha a su madre no te la puedo creer no 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 el caño que tira lo Celso que viene el 4 uruguayo ¿quién es muchachos? bien Argentina ay bien 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 muy bien bien Lero Diosnel que lindo volver a verte hermano mes 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 te amo Colorado hermano elfo querido enanín estamos teniendo suerte también estamos teniendo suerte estamos teniendo suerte no son las jugadas más prolijas pero las prolijas las tuvieron y no las metieron el pase a la área la aguanta de espalda Suárez remata de Álvarez ah bueno si tenía que cometer un error la suerte está contigo hermano estamos teniendo suerte estamos teniendo confirmadísimo que estamos teniendo suerte estamos teniendo estamos teniendo suerte le pegan los pies le pegan los pies por eso no va no no huevo no 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 la que tiró el huevo la que tiró el huevo se recibió de huevo duro tantas veces el 9 deja pasar para Messi no 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 los dejó pintados termínelo juez termínelo por favor si este era gol cerraban así cerraban así el campeón del siglo bien 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 Argentina bien hermano la escaloneta vuelve a ganar en una cancha sumamente complicada veo a los uruguayos así decepcionados debo confesar que ustedes saben por más de que tengamos una rivalidad en la cancha el amor y la buena onda que tengo con ustedes no me gusta verlos así amigos nos vemos el martes me voy a San Juan para grabar vlog desde el estadio frente a Brasil Argentina ganó la escaloneta ganó like suscripción la escaloneta ganó la escaloneta ganó la escaloneta ganó la escaloneta ganó la escaloneta ganó